En esta noche he callada Que mi tormento ahoga Quiero cantarte taboga Viendo tu luna plateada Taboga, reina de las flores Eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me llenó de amor Taboga, eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Si quiero vivir y soñar Por ti sentí una pasión Que me llenó de amor Taboga, eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Si quiero vivir y soñar Bajo, bajo, bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar mamá Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar, no Ya no te puedo olvidar, no Taboga Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Rúmero, bueno, rúmero, malo, rúmero, bueno, rúmero, malo Pero que ya no te puedo olvidar mamá La boca, la boca mía, ya no te puedo olvidar Por quererte cantar, oye a la boga, mira mi inspiración me ahoga La boca, la boca mía, ya no te puedo olvidar